Bienvenidos al mago de la cocina. ¿Te quedó la heladera con malos olores? Hoy te vamos a enseñar una manera muy práctica de quitar todo tipo de olor. ¿Con qué? Con tan solo un carbón. Colocamos el carbón en alguna parte bien 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 al fondo para que no nos moleste y con eso vamos a neutralizar los olores en la heladera. Ya te mostramos que con el carbón quitamos los olores en la heladera y para evitar que se produzcan esos olores si te sobró comida utiliza un recipiente hermético o papel film simplemente tapando la preparación. Hoy en el mago de la cocina aprendiste algo nuevo cómo combatir los olores no deseados dentro de la heladera. No hubiésemos ido al corte. No, seguimos trabajando. No, 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 no. Dos, tres ahí. Ahí va. Vamos con el. Mira, yo te veía recién contando. ¿Qué estabas contando? Cuatro. ¿Cuántas capas tenemos de galletitas de chocolate? ¿Cuántas tenemos, Simé? ¿Cuántas tenemos, Simé? Queremos llegar a un poco más. Vamos a ver a cuántos. A ver, a ver. Espectacular. Vamos, fratacho, por ahí. 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 Funciona. Chicos, ¿qué hacemos la próxima? ¿Qué les parece? Es espectacular cómo venís. Esto es una barbaridad. Todos los domingos hay un desafío. Gracias. En cocineros argentinos. Todos los domingos batimos un récord. Mi sueño un domingo de estos es que me cuelguen. ¿Me van a acordar algún día? ¿Sabe cómo te van a acordar? Quiero hacer algo en las alturas. Quiero hacer algo en las alturas. Usted lo pide, usted lo tiene. Ahora mismo. Yo me veo las cabecitas pensando. ¿De dónde quiere que lo cuelgue? Lo único que le pido. Deme idea. Deme la orden, nada más. Oye, me vi en las alturas haciendo algo heroico. Heroico. Sobrenatural. 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 Juanito tiene la opción que lo ponemos y lo tiremos de cabeza a la superchotota. Y no, lo metemos ahí en un sable. Y que gire, y gire, y gire. ¡Vamos! ¿Qué si te bajan después? ¿Qué si te bajan? ¿Qué si te bajan? Bueno, Ximena, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Quinta capa de la chiquita de chocolate. ¡Vamos! 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 ¡Esa! ¡Al ritmo de la música, Juanito! ¡Más rápido! ¡Esa! Caminata Lunar. ¡Caminata Lunar! ¡Caminata Lunar! ¡Cómo es Caminata Lunar! ¡Ela hace, le hace bien! ¡Ela hace bien! ¡Upje, me hace, Meza, cuay!, Juan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡ eighty un beso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Andil! ¿Esto tu hijo? ¡ שלf! ¡No se detenga! ¡Perdón, perdón, Lencito! ¡Vamos! ¡No se detenga, no se detenga, vamos! ¡Vamos! Seguimos con las capas Quinta capa de gallerita de chocolate En este récord de chocotorta Un metro por un metro En cocineros argentinos Los domingos en vino Dios mío Bueno, ¿cómo lo haces en tu casa? Te preguntás porque nos ves acá a los locos Haciendo esta chocotorta Vas a mezclar tú y yo ¡Vamos con tequineros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que siempre quiso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, baile! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cerramos todos! ¡Vamos! ¡Bailó Calabrese! ¡Muy lindo! ¡Y ya quedó! ¡Quedó el pasito! ¡Sí, ya está! ¡Es un dios! ¡Es un dios! ¡Quedó! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cachetitas! ¡No, señora! ¡No! ¡Puede ser más fuerte, por favor! ¡No, no! ¡No se enoja siempre! ¡No se enoja siempre! ¡No se enoja! ¡Deja a hacer nada! ¡La mujer de Calabrese en este momento no lo puede creer! ¡Ay! ¡Silvia! ¡Silvia, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Silvia, te va a sacar a bailar Calabrese a partir de ahora todos los días! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, habrá bailado en el Club Comunicaciones, lo va a bailar! ¿No bailaba? ¿El twist bailaba Cala? ¿Qué bailaba usted? No, no, el pasito. Parece que es el pasito de él. ¡Sí, sí, sí! ¡Es el pasito! ¡El pasito Cala! ¡El pasito Cala! ¡El pasito durito! ¡El pasito Cala Bres, eh! ¡Llevamos cinco capas de galletitas de chocolate! ¡Vamos por el quinto piso! ¡Vamos, vamos! ¡Llevamos cinco horas! ¡Anita se hizo la rata! ¡Anita dijo eso! ¡No! ¡Anita está preparando! ¡Gracias! ¡Como 80 flancitos! ¡Mirá, mirá! ¡80! ¡80! ¡Me talé, Anita, por favor! ¡Muy bien, Anita! ¡Vaya haciendo esos flancitos! Bueno, vamos con el Panamericano. ¡Panamericano! ¡Vamos! Yo creo, yo creo que con una capa más... ¿Estamos, no? Yo creo que está, ¿no? ¡Está! ¡Vamos! Digamos que la clásica serían cuatro capas. ¡Esta que es un récord cuántos! ¡Vamos, ahí va! ¡Ven, ven! ¡Con café preparado! ¿Quién sirve al café? ¡Tome su café! ¡Café, café! ¡Aguadera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Guardando! ¡Guardando! ¡Ahí va! ¡Báile, baile, baile loco! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí grima! ¡Una! ¡Ey! ¡Venga, Kala! ¡Venga, Kala! ¡Venga, por acá! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga, dale, dale! ¡Vamos a bailar, Kala! ¡Venga, Kala! ¡Venga, Kala! ¡Venga, Kala! ¡Venga, Kala! ¡Venga, Kala! ¡Pra Tacho, Pratacho! A donde la quiere Última capa de crema Esta es por todo Vengo, vengo, vengo Vamos con los fratachos Vamos con los fratachos Vamos Vamos, terminamos ¿Crees que yo te tiro hacia el fondo? Muy bien ¿Cómo se termina esto? Ya está No termina nunca Esto no tiene fin Es como una felicidad, no tiene fondo No tiene fondo Esta es la última capa Última capa Ahora lo que podemos hacer es decorar Con chocolate, con galletitas molidas Y cumplimos el récord De la chocotorta gigante Vamos Impresionante Colamos galletitas así Bárbaro, bárbaro Es salpicre, es salpicre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claro! ¡Qué rico! Bueno, siga con la decoración Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Qué rico! Quiero esa chocotorta Pero no me voy a quedar atrás Así que les voy a enseñar a hacer un flan Solamente leche, azúcar y huevo Para hacer todos estos flancitos Vas a hacer la cantidad que quieras Mira, tenés 250 gramos de azúcar Un litro de leche Nueve huevos Y nada más Y un poquito de esencia de vainilla Entonces, un litro de leche Le vas a echar la mitad del azúcar Y la vas a llevar a hervir Con un poco de vainilla Sí, mucha vainilla Porque entre los huevos La vainilla y el azúcar Va a ser lo que más sabor le va a dar A este flan Tenés nueve huevos Y la otra mitad que te quedó De la azúcar Se la vas a agregar estos huevos Así, empezando a batir No me quiero quedar sola, Calabrese Porque allá todos hacen las cosas juntas Ay, gracias, Cala Casi me muero recién cuando baila Me va a deber el cuarteto Algunos de estos días Ese viejo no me animo Me voy a tener que entrar a una cervecita O a un fernet antes como para Bueno, entonces Mire, Cala Lo invito de este lado No, voy para Ahí está, bueno Con el cucharón Va a ir agregando acá la leche Que ya está La hervís y le dejas que entibie un poquito Ajá ¿Así de una? De una Vamos Y le empezamos a agregar acá al flancito Claro, leche caliente Va a empezar a cocinar las yemitas Exactamente Y solamente tenés nueve huevos Un litro de leche Y doscientos cincuenta de azúcar Con tres cucharadas más o menos De esencia de vainilla Y tenés un flancacero Increíble Buenísimo Impresionante Y usted hizo para todo el barrio Yo hice para todo el barrio Y porque están llamando mucho a la roticería A los flancitos individuales Entonces teníamos que hacer los pedidos Bárbaro Entonces esto ahora Lo incorporamos bien, Cala Y tenemos acá la plaquita Ves con todos los moldecitos Que ya tienen caramelo Sí, señora Pones azúcar Si querés solo con un chorritito de agua Y cuando se empieza a poner oscurito Lo vas volcando en los moldecitos individuales Eso lo haces por separado En una cacerolita Exactamente Y los vas a tirar ahí en los Exactamente Ahí está, Cala Todita de leche Sí, mirá Con esto haces un flanc gigante Hay unos moldes que están buenísimos Para hacer flanc Que los podemos aprovechar Y ahora con el mismo cucharón Esto ya está bien integrado Sí Acá lo vamos a empezar a volcar Ahora lo va a empezar a llenar Moldecito por moldecito Más o menos Aproximadamente Usted me parece que hizo algo así Como ochenta de esos flancitos Ochenta, Cala Mira todo lo que ha Le va a dar uno por uno Yo también la voy a ayudar La voy a ayudar por uno de estos Ah, más fácil, claro Sí, más fácil Pero para hacer más rápido, ¿vio? Vamos alquenando Está le riquísimo el flanc Vamos alquenando Qué rico olor que tiene la vainilla, ¿eh? Muy bueno Bien, bien avainillado Bien sabroso Si le querés poner una cascarita de naranja Me encantaría, sí señora Buenísimo Cualquier cosa ¿Esto dónde lo va a meter entonces? Esto lo vamos a poner A baño María el horno Un horno que no esté tan fuerte, Cala Bien Esta música es para usted Esta música es del bombón asesino Bombonazo asesino Pero sola no se puede bailar igual, ¿eh? Ahora yo termino de llenar el último Ya terminamos, ¿eh? Nos vamos a un corte rápido En el próximo bloque Que tenemos que hacer una pasta infernal Típica de domingo Seguimos con la choco torta Y toda esta roticería en cocineros argentinos Y ahora, tiénemelo por ahí Ahí está Y ya, nos vamos a un corte, dale Vamos y venimos Muy bien Nunca te voy a volver a ver